listo y ahora vamos a vamos a trabajar con el tema de librerías voy a crear un archivo python file y le voy a poner librerías muy bien lo voy a adicionar dentro de python existe una de las que existen dos tipos para tu manejar código y yo le digo código externo código desarrollado quizás por otra persona por otro programador hay librerías que vienen dentro del mismo núcleo de python que la puedes utilizar para enriquecer tu código o también puedes utilizar en este caso librerías o paquetes que puedes instalar con el comando pit vamos a utilizar los dos en el día de hoy vamos a utilizar por ejemplo como yo puedo acceder a un archivo excel por ejemplo cómo yo puedo utilizar librerías que me generan por ejemplo datos de manera aleatoria vamos a trabajar con fechas vamos a trabajar con estadísticas y vamos a también a trabajar con librerías matemáticas entonces primero vamos a vamos a utilizar las que vienen del núcleo entonces yo voy a poner acá todo y le voy a poner las que vienen del núcleo de python esa es la que vamos a utilizar siempre cuando trabajemos con librerías cuando se tiene que pensar en el tema de librerías qué es lo que tienes que hacer al momento de trabajar con librerías debes pensar es al momento de hacer un ejercicio siempre y existe una librería que claro existe una librería que pueda yo facilitarme el uso de mi código es lo que tenemos que hacer pensar siempre es existe la librería que me permite facilitar mejor dicho el uso de mi código o que mi código sea de una manera más limpia más pequeña y más es más rápida de trabajar por ejemplo vamos a utilizar import y vamos a usar más por ejemplo cuando uso más voy a trabajar con librerías matemáticas por ejemplo si yo quiero usar es hallar el valor de pi entonces sólo pongo más punto y ahí y tengo el valor de ti si yo quiero saber la raíz cuadrada de un número me pongo más punto es el cuarto y acá le pongo el número 23 estoy exagerando la raíz cuadrada de 4 si yo quiero saber por ejemplo el coseno se le pongo PRI me pongo más le pongo punto coseno yo quiero saber el coseno por ejemplo de más punto pi dividido entre 4 ok entonces y con eso al momento de ejecutarlo voy a ejecutar estas librerías ya tengo los resultados mira yo tengo acá el valor de pi yo tengo el valor de la raíz cuadrada de 4 que es 2 y el coseno de pi entre 4 entonces así como yo he utilizado las librerías estas vienen dentro del núcleo de python y no necesitas instalarlas ok o mejor dicho si no necesitas instalarlas con el gestor de paquetes sólo debes usar el match que es el nombre de la librería principal y acá aparecen todas las funciones que tienes entonces debes pensar que siempre seguramente vamos a encontrar en alguna alguna función que te facilite la labor en vez de esto estar escribiendo todo el código por ejemplo acá tiene logaritmo el logaritmo de 1 logaritmo de 2 logaritmo de 10 por ejemplo tenemos acá efe su f mod floor entonces hay diferentes librerías que nosotros podemos utilizar entonces hemos utilizado estas tres librerías de acá como siempre digo si quieres saber más librerías puedes entrar en la página de python.org buscarla en la ayuda y ahí seguramente vas a encontrar el cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos pero vamos a seguir usando otras librerías por ejemplo yo voy a utilizar esta librería llamada rando que me genera por ejemplo números aleatorios no si yo tengo acá y si le digo imprime me de rando punto random range y le digo de 1 hasta 100 por ejemplo entonces esto me va a indicar esto lo voy a comentar como siempre esto me indica que me va a generar un número aleatorio de entre 1 y 100 entonces si yo lo ejecuto siempre me va a dar 1 perdón un número que acá es 13 lo voy a ejecutar mira me vuelve a dar otro que es 97 lo ejecuto ahora me da 7 ok entonces este es el valor inicial y el valor final no se va a pasar obviamente del número 100 inclusive si yo tengo una lista vamos a poner que yo en este en este caso tengo una lista de personas yo voy a poner acá personas y tengo por ejemplo armando le pongo acá ramón y le pongo arturo por ejemplo arturo y le digo que si arroja solo enteros exactamente arroja solo enteros entonces si yo le digo en este caso mira le digo rando imprime me siempre imprime me de rando punto y le digo rando rey perdón rando voy a trabajar con esa lista ya voy a borrar esto perdón utilizo rando y le pongo punto choice por ejemplo entonces le digo que me genere un número aleatorio perdón dicho de personas no tanto un número aleatorio no de todos los valores que en esta lista mira todos estos valores son tienes tres valores lo que hace rando en choice lo que va a hacer es va a escoger uno de ellos y te lo va a mostrar al azar aleatoriamente mira le voy a dar ahora me da arturo le voy a dar rum era ramón le voy a dar rum ahora me da también armando o sea me muestra un valor de forma aleatoria eso es eso es lo que me está haciendo en ese momento choice que es seleccionar o escoger entonces también igual que más le puedes poner random punto y tienes ahí rando int también entre un número aleatorio o rando y acá te bajan a generar un número este al azar no punto punto random ahí si te va a generar un número al azar a ver esto te va a generar un número al azar cualquiera no que no esté entre entre un rango de valores ahora así como existe la librería rando la laboría más también hay librerías por ejemplo le vamos a poner y hay una librería que trabajó mucho que es estatis que también permite trabajar por ejemplo con la moda con la mediana con la varianza por ejemplo si yo tengo acá una lista que me diga datos voy a poner 2.90 2.4 60 2.78 2.56 estos valores entonces si yo le digo que yo quiero hallar por ejemplo la media aritmética entonces le voy a poner así print le pongo estatis acá y para hallar la media aritmética solo le pongo men este me ha hallado la media aritmética en este caso voy a añadir la media aritmética de mi lista datos ahora si yo quiero hallar el valor medio de los datos entonces le pongo así estatis ok y le pongo punto medio medio no este es el valor medio de los datos si yo quiero por ejemplo la varianza entonces le pones así print también usas estatis y existe ahí la varianza no está la varianza de datos ahora si yo quiero la moda el valor que más se repite entonces le pongo ahí estatis punto y le digo modo modo de tu lista datos entonces el primero te da ya la media el otro la mediana en la media aritmética el otro te da ya la mediana el otro es el valor medio ok y el otro la varianza no la varianza la varianza y la moda no no es el valor que más se repite entonces si yo esto lo voy a voy a comentar y esto lo voy a ejecutar te vas a dar cuenta que ahí tiene los valores a ver algo me faltó acá moda moda dice no hay un valor a ver vamos a ver el primero me está diciendo estatis moda de la línea 18 me dice a ver 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 está la moda de los datos datos 2.90 de punta acá voy a poner un valor decimal 10.5 vamos a ver no hay único porcentaje de a ver de datos vamos a ver un ratito vamos a ver 2.90 10.5 voy a cambiar a los valores a ver 14.7 para no estar convirtiéndolos acá le voy a voy a exagerar 23.7 y acá le voy a poner 10.5 ahí está entonces ahí tengo ahí tengo la moda el primero me da que es la mediana que después esta es la media aritmética esta es la media aritmética después tienes la mediana la varianza y el último tienes la moda el valor en este caso que más se repite ahora si queremos trabajar con fechas para trabajar con fechas puedes hacer esto entonces le pones from entonces le pones de date y voy a importar de por ejemplo de entonces yo voy a crear una variable que diga hoy y le digo de punto perdón de punto to date y voy a por ejemplo imprimir hoy entonces esto me debe dar esto me debe dar la fecha del sistema me debería dar la fecha del sistema a ver lo voy a imprimir le voy a dar le voy a dar ya que está la fecha del sistema vamos a ver si desde acá acá puedo tener el año mira acá tengo el año entonces esto no lo voy a modificar si yo quiero tener solo el año entonces le pongo así imprímeme de la fecha solo el año acá tengo el year vamos a ver si luego si logro tener el año si acá tengo solo el año ¿no? si por ejemplo solo quiere sustraer esa parte de la fecha si yo necesito el mes acá tengo el mes con month y si necesito el día le pongo hoy punto perdón hoy punto hay otra función que se llama day entonces inclusive podemos trabajar con las fechas por ejemplo para sumar fechas para restar fechas todo eso ¿no? para hacer por ejemplo cálculo de edades ¿ok? cómo calcular la edad de alguien partiendo del año de nacimiento también entonces ya no puedes a ver vamos a ver eso vamos a ver eso vamos a hacer ese pequeño algoritmo entonces el sueño de nacimiento ¿ya? entonces para esto yo necesito necesito de todas maneras que por ejemplo voy a ingresar el nombre del empleado y voy acá a inputar y luego dice ingrese el nombre del empleado por ejemplo nombre del empleado ingrese el nombre del empleado después ingresa su fecha de nacimiento voy a ingresar input acá y le digo ingrese su fecha de nacimiento ¿no? ingrese la fecha de nacimiento o el año de nacimiento ¿no? el año de nacimiento ¿no? vamos a ingresar el año ¿no? ingrese su año mejor de nacimiento su año de nacimiento listo solo solamente el año necesito y ahora para hallar la edad yo lo único que hago es solamente es restar restar el año de nacimiento de esa persona ¿ya? que es la fecha nacimiento ¿ya? con el año que estamos acá en este momento entonces voy a crear yo una variable por acá para que quede claro que le diga año actual ¿ya? yo voy a poner así año actual entonces en esta variable voy a guardar el año actual y para eso solo utilizo hoy punto y le pongo year perdón year acá ahí tengo el año actual y para hallar la edad de esa persona solo tengo que restar dos variables la fecha de nacimiento primero debería restar la variable año actual el año en que estamos menos su fecha de nacimiento hay que procurar si es muy importante que esto sea entero ¿no? tenemos que poner acá entero entero por acá y vamos a procurar también que este año actual me devuelve entero ¿no? debería devolver entero ¿no? pero por si acaso vamos a catearlo entonces ahora vamos a imprimir el resultado le digo así f le digo acá el empleado acá pongo su nombre su variable tiene actualmente y le voy a poner edad tiene actualmente años el empleado acá voy a guardar su nombre tiene actualmente acá me dice los años de nacimiento que va a tener o mejor dicho la edad que tiene ¿no? los años de nacimiento voy acá lo voy a comentar no necesito nada más ¿no? lo necesito por ahora y le voy a dar listo el nombre del empleado le voy a poner Armando le voy a poner año de nacimiento 75 me dice el empleado Armando tiene actualmente 47 años ¿ok? entonces lo que estoy haciendo acá es mediante a las funciones de fecha ya no estoy poniendo ninguna constante mediante las funciones de fecha ya puedo yo por ejemplo este hallar la edad de una persona ¿ok? muy bien ahora para seguir trabajando con archivos ahora lo que vamos a hacer es trabajar con archivos en el formato de Excel vamos a entrar a un Excel rápidamente voy a entrar a Microsoft Excel y imagínate que ahora la información antes de venir antes que te venga de una base de datos la información te viene de un archivo de Excel entonces yo tengo acá el código el nombre acá tengo el código el nombre el código el empleado y tengo su año de nacimiento justo con lo que hemos estado trabajando entonces voy a inventar acá códigos simplemente 3 ¿ok? el empleado lo voy a poner acá Armando José y vamos a poner Luis el año de nacimiento vamos a ponerle 1976 1980 acá está voy a cambiarle el nombre de la hoja y le voy a poner empleados 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 ya entonces imagínate que yo debo trabajar con esa información yo debo sustraer esa información limpiar esa información y una vez que esté limpiada la información ya yo puedo trabajar con los datos entonces lo que voy a hacer en este momento voy a guardarlo voy a guardar mi hoja en la carpeta donde estamos trabajando todos nuestros proyectos me voy a ir acá programación clase y acá justo lo voy a guardar en el clase 4 y lo voy a guardar como empleados también empleados data así lo voy a poner y mira el tipo de archivo se recomienda que sea de tipo ccb que es texto en formato delimitado por comas acá delimitado por comas y acá donde dice herramientas donde dice opciones web vamos a ir a codificación y asegurarnos que esté en un tf8 ¿por qué? porque es importante que esté en un tf8 para que al momento de sustraer la información acepte caracteres especiales los acentos letra en toda esa parte vamos a darle aceptar y acá le vamos a dar empleados data y le vamos a dar guardar y le voy a dar así muy bien ¿ya? ahora cerramos la hoja de sed y suponiendo que acá tenemos diez mil registros nosotros tenemos cuatro registros ¿no? voy a cerrar mi hoja voy a por seguridad volverla a guardar y la tengo acá este es mi archivo donde dice empleado data ahí está ¿ok? acá no aparece por ejemplo la letra N ¿ok? pero al momento de yo sustraerlo como ya está ya está guardado como un vtf8 yo no voy a tener ningún problema se van a dar cuenta entonces para trabajar con Excel entonces yo voy a tener que importar también otra librería también del mismo núcleo de Python digo import y existe csv esa es la librería entonces yo voy a hacer una función ¿ya? entonces para eso para eso también vamos a aprovechar ahí está mejor vamos a aprovechar esto ¿ya? en manejar funciones ¿ya? vamos a manejar funciones acá donde dice clase 4 yo voy a crear un archivo acá donde dice Python File y le voy a poner funciones le voy a poner funciones ¿ok? entonces ¿qué viene a ser una función? una función viene a ser un bloque de código que te permite reutilizar en cualquier archivo imagina que que tú tienes en tu hoja en tu archivo principal por ejemplo este archivo principal llamado May y tienes no sé tienes cerca de 6.000 7.000 9.000 líneas de código pero tienes códigos repetitivos entonces lo aconsejable es que ese código se pueda reutilizar que tú hagas una función y lo puedas llamar en cualquier línea de código ¿no? o sea que no solo lo utilices en un archivo sino que la puedas utilizar en varios archivos entonces para crear una función primero voy a utilizar import ccb ¿ya? para crear una función solo tienes que hacer def voy a poner una función que se llame suma esta función puede tener argumentos o valores que yo le puedo pasar por ejemplo a, coma y b esta función yo puedo tener dentro de la función yo puedo tener por ejemplo una variable que es el flujo principal de la función o la lógica de la función y siempre la función te tiene que retornar algo luego tienes que llamar a la función y tienes que pasarle los valores por ejemplo acá le pones 20 y le pongo 15 acá está entonces le das clic derecho acá le das room mira lo que pasó ¿ok? ah tengo que usar en este caso tengo que usar para imprimir el resultado muy bien ahora le doy clic derecho le doy room acá y me da 35 ¿no? estoy sumando 20 más 15 estoy sumando 35 estoy ahí en lo correcto entonces esto es como se trabaja con una función la palabra reservada def que es para definir la función el nombre de la función las variables pero acá se desconocen como argumentos y acá el cuerpo de la función que vienen a ser las operaciones y luego la función siempre generalmente tiene que retornar un valor acá me está retornando el resultado de A más B entonces ya tengo mi primera función ahora yo voy a hacer una función es que todavía no utilizo ese archivo ahora lo voy a utilizar solo te voy a explicar como funciona la función entonces si yo no llamo a la función en ninguna parte obviamente no voy a tener una respuesta correcta entonces yo voy a hacer una función que me abra el archivo eso es lo que voy a hacer voy a tratar de hacer una función que me permita abrir el archivo entonces yo voy a poner acá def y le voy a poner cargar empleado por ejemplo así se va a llamar la función listo esta función va a tener como objetivo levantar toda la información del archivo a excel que en ese momento es entonces yo voy a crear un objeto porque todo en Python es objeto le pone csvarchivo y voy a utilizar una función llamada open ¿qué pasó? a ver ahí está voy a utilizar una función llamada open esta función open le voy a decir que voy a abrir el archivo lo vamos a hacer de una manera más por acá te tengo ya entonces lo que yo le voy a decir voy a usar la función open y le voy a pasar el nombre del archivo el nombre del archivo se llama mira acá lo debe detectar ya mira acá aparece ya lo detectó empleado guión data punto csv ojo que ya lo detectó eso quiere decir ya tengo ahí mi archivo que lo está detectando ¿por qué lo detecta? porque está en la misma carpeta porque si tuviera en otra carpeta yo tuviera que tener que ponerle toda la ruta de la carpeta exacta porque está en la misma carpeta pero a veces siempre no pasa así si no lo tienes en la misma carpeta lo tienes en la raíz o en la unidad d y c le tienes que poner toda la ruta entonces yo le voy a poner acá el nombre que se llama empleado ya lo detectó bien empleado data y le voy a decir cómo yo quiero abrir el archivo el archivo lo quiero abrir como solo lectura red red significa de leer de lectura no voy a leer nada más si si tienes en una url también pero si tienes que ponerle toda la url exactamente exactamente pero hay una librería que se utiliza que se llama red pues que eso lo vamos a ver luego pero también le puedes poner toda la ruta no hay ningún problema pero hay librería específica para jalar información de una url que es de quest pero vamos a ver con calma después voy a decirle que la información lo voy a cargar en una variable que le voy a poner data simplemente así data simplemente ya lo tengo ah me olvidaba tengo que ponerle las palabras reservadas wish adelante ¿no? ok y tengo que ponerle open así esa es la sintaxis wish open empleados data ok muy bien luego de eso voy a crear otro objeto llamado csv leer este es el objeto leer un objeto cualquiera y lo que voy a hacer recién acabo de utilizar la función csv y voy a utilizar su método que se llama red y voy a leer todo lo que me trae data ojo ojo esto es muy importante de saberlo cuando yo estoy abriendo el archivo el archivo lo estoy separando en un espacio de memoria que se llama data y luego lo que estoy haciendo acá con red recién estoy leyendo la información del archivo ahí recién estoy leyendo la información ok pero esa información para yo poder tener todas todas las data todas las filas lo tengo que convertir a lista entonces yo voy a poner así voy a crear un objeto que se llame lista de empleados lista de empleados y le voy a decir conviértemelo a lista interesante mira esto que quiere decir que yo cuando abra el archivo va a quedar en este espacio de memoria que se llama data y lo que voy a hacer es voy a recién acá voy a leer los archivos fila por fila leo el archivo y después leo el archivo que leo el archivo en esta parte recién ahí cuando leo el archivo creo este objeto pero si yo leo o mejor dicho si yo abro el objeto directamente de acá seguramente me va a salir en un formato adecuado entonces yo lo quiero que me muestre como listas entonces para eso lo casteo le pongo list y ahora lo que tengo que hacer simplemente es retornar a la lista de empleados aquí está ya tengo la lista de empleados entonces ya tengo mi función ahí así de sencillo con cuatro líneas del código he abierto o espero haber abierto un archivo de cero ok muy bien ahora yo voy a crear acá mira yo voy a crear un archivo principal que se llame main le voy a poner main acá si exactamente es como una variable temporal exactamente quiero exactamente tienes ahí toda la razón toda la razón es un espacio como un buffer de memoria exactamente ahora lo que voy a hacer es abrir ese archivo es muy sencillo entonces mira lo que estoy haciendo he creado acá tengo mi hoja Excel acá tengo mis funciones tengo dos funciones una hace la suma de dos valores que yo le pase y otro lo que hace es abrir el archivo y lo voy a abrir de acá ¿cómo hago? entonces le pones from le pones el nombre del archivo en este caso de funciones y le digo oye importame importame en este caso yo puedo importar suma o puedo importar también o puedo importar cargar empleados ¿no? puedo importar cargar empleados te estás dando cuenta entonces le estoy diciendo desde el archivo llamado funciones estoy importando las funciones sumar y cargar que las voy a utilizar ok pero si quieres trabajar solo con cargar solo le pones cargar nada más si quieres usar las dos le pones las dos imagínate que dentro de ese archivo funciones tienes como 20 funciones y aquí vas a trabajar con todas y en vez de estar especificando una por una le puedes poner asterisco también es lo mismo ¿no? es lo mismo ahora miren lo que voy a hacer voy a tratar de imprimir en este caso voy a tratar de imprimir cargar empleados ¿ya? entonces le pongo ahí cargar empleados entonces lo ejecutamos a cargar de run main y ahí tengo toda la información ¿no? ya tengo toda la información de empleados ya no tengo la información ahí cargada ¿ok? de esta forma entonces estoy haciendo dos cosas muy importantes primero estoy creando funciones y las funciones me están permitiendo ahí en este momento crear mi código o crear mejor dicho mi programa con varias rutinas para no estar haciendo todo el código en un mismo archivo entonces estoy haciendo varias rutinas varias rutinas entonces ya queda ahí mucho más limpio a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver ah, acá esta de acá ¿no? dice como ah, ya sí entonces ahí tenemos que hacer lo siguiente a ver ya si yo quiero evitar imprimir la primera list la entonces yo tengo que decirle así a ver tengo el código el empleado el año de nacimiento tengo acá 100 armando y años entonces acá yo tengo yo tengo que hacer una función ¿ok? por ejemplo yo tengo que hacer una función eso vamos a hacer vamos a hacer un ejemplo de eso justo vamos a evitar por ejemplo imprimir la primera fila ya vamos a hacer un ejemplo de eso exactamente de eso exactamente de eso vamos a este vamos a tratar de hacer un ejemplo como eso ¿ya? vamos a crear un archivo un poco más grande y ahí vamos vamos a a darnos cuenta de de cómo hacemos eso ¿ya? a ver a ver a ver a ver ¿cómo podemos hacer este paro? imagínate que yo voy a tener otra hoja de Excel vamos a tener otra hoja de Excel acá entonces vamos a ir acá miren vamos a ir a Excel nuevamente y yo voy a trabajar por ejemplo yo creo que podemos trabajar con la misma voy a ver empleado data vamos a ver hermano empleado ya hacemos algo para no estar creando otro archivo yo lo voy a abrir y acá tengo empleado data pero lo que voy a hacer le voy a poner en mamada entonces le voy a poner acá el suelo el suelo de mi empleado muy poco y acá vamos a poner el área el área en el que trabaja sistemas vamos a poner acá también sistemas y este es el trabajo de un nombre lo vamos a guardar actualizamos cerramos volvemos a charcarlo y ya se actualizó en automático muy bien entonces yo ya tengo acá la información tengo acá toda la información ahora vamos a hacer un par de indicadores vamos a tratar de hacer un par de indicadores por ejemplo por ejemplo suponiendo que nos diga que nos pidan que debemos sumar todos los sueldos del área de sistemas que no se pidan es es sumar todo el sueldo del área de sistemas o del área que yo sea utilizar cualquier área de las áreas entonces vamos a la obra entonces ponemos acá ponemos todo primero sumar el sueldo el sueldo por ejemplo de las personas de los empleados empleados del área de un área determinada de un área determinada muy bien muy bien yo voy a crear acá una función si acá voy a crear una función en todo mi paquete de funciones mira yo voy a poner acá def y le voy a poner acá empleados le voy a poner área empleados área y le voy a pasar dos parámetros el primer parámetro va a ser la data la data de empleados y el segundo parámetro va a ser el área el área en que elabora entonces le voy a poner área en que elabora el área en que elabora muy bien ok entonces si yo por ejemplo en este caso quiero sumar el sueldo de las personas que trabajan en un área lo voy a guardar en este caso en una lista lo voy a guardar en una lista primero voy a sacar a todos los que trabajan específicamente en un área y después le vamos a sumar su sueldo no habrá ningún problema entonces yo voy a poner empleados área y ya como ya sé setear una lista o inicializar entonces le vamos a poner este constructor list ahí está una lista vacía ok muy bien entonces yo voy a voy a agarrar y voy a decir for el primer campo cuántos campos tenemos yo voy a seleccionar todos estos campos de acá y lo voy a colocar acá le voy a poner así código a empleado y acá sería el año ¿no? sueldo y área y le voy a decir in y le voy a poner data ¿esto qué quiere decir? a ver vamos por partes data ¿qué viene a ser? data viene a ser cuando hablamos de data cuando hablamos de data vamos a pensar que es toda la data del Excel ok y tenemos ahí el campo código empleado año nacimiento sueldo diario tenemos uno dos tres cinco campos tenemos entonces lo que estoy diciendo es el campo el campo el campo código se va a guardar mejor dicho o la columna código se va a guardar en este campo código que por coincidencia se llama igual el campo empleado en la columna empleado en este campo la columna año nacimiento acá la columna sueldo acá y el área de S ¿ok? ¿por qué? porque acuérdate que data es donde está toda la información ¿ok? entonces yo le voy a preguntar acá si en este caso ¿ya? le voy a preguntar acá si el área en que elabora el área el área en que elabora es igual el área en que elabora perdón perdón el área que elabora en este caso el campo se llama área si el área que elabora es igual a esta área que elabora que yo le voy a pasar como parámetro entonces cuando hablemos de área esta área viene a ser el área de acá sistema sistemas y márcate yo le estoy diciendo si esa área es igual al área que yo voy a ingresar o sea si ingreso sistemas añádeme todos los estudiantes o los empleados mejor dicho que son de sistemas entonces le digo ¿cómo lo añado? con API acá está entonces dentro de una tupla voy a añadir dos columnas porque la lista también pueden almacenar tuplas voy a almacenar el empleado el empleado el nombre del empleado y el área en que elabora y lo que voy a hacer lo voy a salir de acá y le voy a decir retórname hago un return en este caso empleados área empleados área empleados área ahí tengo empleados área listo a ver vamos a utilizarlo vamos a utilizarlo entonces yo voy a poner acá y voy a llamarlo desde mail y como ya tengo el asterisco ya puedo utilizarlo entonces mira yo voy a hacer esto esto lo voy a comentar para no llamarlo entonces comento y le digo input acá y le voy a decir ingrese ingrese el área a filtrar por ejemplo ingrese el área a filtrar entonces acá le pongo área de esa forma y voy a llamar en este caso voy a llamar a mi función ¿cómo se llama mi función? mi función se llama empleados área entonces llamo a mi función llamado empleados área y me dice que le pase dos parámetros la data y que me devuelve la data la data me devuelve esta función que se llama cargar empleados entonces le pongo acá cargar empleados acuérdate que esta función que esta función que hemos creado cargar empleados lo tenemos acá me devuelve una lista de todos estos empleados por eso lo he casteado de todos los empleados que están en el excel es el que estoy pasando yo ¿para qué? ¿para qué esté pasando? le estoy pasando ¿ok? para que sepa de que excel o de que data va a filtrar la información entonces acá le pongo área el área es el que le estoy colocando ¿ok? y este empleados área mira está acá cuando yo le doy un clic acá pero en este caso yo voy a retornar empleados área y lo que voy a hacer acá es imprimir perdón acá sería en el main ¿no? esto debería yo imprimir acá imprimir entonces yo le voy a dar acá room y le voy a decir ingrese al área a filtrar a ver le vamos a poner sistemas y ahí me dice los empleados que trabajan en sistemas Armando y José vamos a verificar efectivamente acá está Armando y José hay uno de marketing le voy a darlo y le voy a poner marketing marketing y me sale Luis porque yo le estoy diciéndome esta es la lista y dentro de mi lista vamos acá a la función dentro de mi lista estoy agregando tuplas una tupla estoy agregando ¿ya? pero todavía ahora no estoy logrando el objetivo ¿no? el objetivo me están pidiendo cuánto es el sueldo total por área el sueldo total por área entonces acá en esta función lo que he hecho es sumar el sueldo de los empleados de un área entonces acá vamos para no modificar esto entonces podemos hacer voy a empleados por área y después vemos y lo sumamos empleados por área empleados sueldo por área empleados sueldo por área a ver necesitamos también necesitamos el área que va a laboral acá tenemos los empleados acá también en una lista le preguntamos en qué área va a laboral ¿ya? y acá acá tenemos que hacer un acumulador un acumulador que me sume todos los sueldos entonces como es un acumulador el sueldo esto siempre debe empezar le voy a poner total de sueldo el total de sueldo le voy a decir que empieza en cero entonces le estoy diciendo si el área es igual al área laboral entonces este acumulador que empezó en cero le digo total de sueldo es igual a total de sueldo más el sueldo el sueldo acá está y no voy a necesitar usar una lista porque solo voy a retornar un valor solamente esto ¿no? acá y lo que voy a hacer es retornar esa variable llamada total sueldo total sueldo entonces esto tampoco va listo aquí está entonces le digo si el área es igual al área que elabora el área que el área es igual al área que le estoy usando como parámetro que me sume todos los sueldos de esa área y que lo guarde en este contador también podemos haber hecho ya de esta forma ¿no? más igual y ponemos total sueldo pero vamos a dejarlo primero así ya de esta forma pero ahí vamos a tener un problema justo lo que me estaba preguntando ¿cómo evitar ahí imprimir la primera fila? ¿por qué? porque al momento acuérdate una cosa al momento de lo que yo voy a hacer es barrer todo el sueldo o sea en 1000 en 2000 en 3000 pero acá va a haber un problema porque va a empezar desde sueldo acá y sueldo es un string y no debería empezar desde sueldo debería empezar desde acá desde acá desde el segundo dato ¿por qué? entonces nos vamos a sacar nuestra función le digo si el área es igual al área que elabora ¿ya? eso es lo que le estoy diciendo si el área por ejemplo yo le pongo sistemas si es igual a sistemas por ejemplo entonces le voy a decir que sume este sueldo y le voy a decir que sume este sueldo a ver vamos a probarlo ¿ya? voy a llamar a esa función nueva que he hecho ¿ya? imprime empleados área ya no sería empleados área sería empleados sueldo área entonces le voy a poner empleados sueldo área y le voy a pasar como en el anterior la data que está en cargar empleados y también le voy a pasar el área le voy a pasar el área ¿ok? ah exactamente ¿no? vamos a ver acá entonces voy acá le voy a dar room en esta casa y dice ingresa el área a filtrar entonces le pongo acá sistemas a ver a ver acá viene acá viene el problema acá viene el problema entonces mira le estoy diciendo si el área es igual a sistemas entonces mira mira si el área es igual a sistemas entonces lo que estoy diciendo es que me sume a ver el sueldo acá este sueldo este sueldo pero acá me dice que lo está tomando como str así mira entonces vamos a ver si lo convertimos parece que este este dato lo está tomando como string entonces si hacemos esto si sumamos si lo castigamos el sueldo acá como float vamos a ponerle como float de sueldo y vamos a ver qué sucede entonces voy acá le voy a dar room y ahora sí le voy a poner sistemas y ahí está ¿no? 3.000 ¿ya? 3.000 es la suma o 3.000 dólares es la suma de todo lo que trabaja en el sistema a ver claro 2.000 más 1.000 es 3.000 está bien ¿no? en esta parte entonces yo le voy a dar room acá entonces acá le voy a le voy a colocar por ejemplo y ahora le voy a poner marketing por ejemplo le pongo marketing y a ver vamos a ver si marketing sí marketing es 3.000 también ¿ok? exactamente ya entonces es importante ahora también va a llegar un momento en que si tú no quieres tomar los datos de la primera fila entonces acá puedes hacer confunciones como lo estoy haciendo yo o si no preguntar según el primer el primer dato de la lista ¿ya? entonces por eso podemos hacer esto mira podemos hacer esto es importante que me hayan preguntado eso ¿ya? mira podemos hacer esto si llega un momento vamos a hacerlo acá en el mail ¿ya? que tú quieras sumar solo números ¿ya? quieras sumar solo números ojo mira yo quiero sumar números nada más entonces tú puedes hacer puedes usar métodos para verificar los elementos por ejemplo de una cadena si es alfanumérico si es alfabético si es números por ejemplo si yo le pongo x estoy inventando ¿ya? le voy a poner por ejemplo edad edad le digo que es 23 ¿ya? entonces si yo quiero saber si edad por ejemplo antes de convertirlo antes de convertirlo yo quiero saber si el contenido de edad es un dígito entonces tienes que poder decir si x punto perdón edad porque cambié la variable ¿no? si edad punto is dígito acá o sea es un dígito en su contenido si es un dígito entonces acá le ponen imprimir por ejemplo la cadena contiene perdón contiene números números en su contenido entonces así tú te aseguras o mejor dicho así verificas que si bien es cierto es una cadena pero esa cadena está conformada de dígitos porque hay una hay una función llamada is dígito en caso contrario entonces imprime por ejemplo la cadena no contiene tiene números en su contenido voy a comentar esto y lo voy a ejecutar lo ejecuto y en ese momento me dice que perdón perdón acá me está imprimiendo esto de acá lo voy a comentar y le voy a dar un zoom y me dice la cadena obviamente contiene números pero mira ahora yo lo voy a poner así a 23 lo voy a volver a ejecutar y ahora me dice no contiene números va a llegar un momento aunque tú quieres verificar al momento de castear por ejemplo una variable si esa variable contiene dígitos o no contiene dígitos entonces ahí acuérdate de esa función que es dígito y así como existe esa función existe varias mira por ejemplo existe ponemos acá edad hay una hay una función que te permite si si tiene alfanuméricos ya o alfabéticos es esta función es alfa alfabéticos alfabéticos si esto si contiene por ejemplo espacios ahí está is space acá si contiene espacio donde estás que no te veo acá space si la edad por ejemplo contiene letras mayúsculas entonces tienes acá is por ejemplo upper si contiene minúsculas letras minúsculas edad punto is por ejemplo labor siempre hay que pensar que hay funciones que nos facilitan la labor claro is dígito es verdad si todos los elementos de la cadena son números exactamente exactamente ok exactamente muy bien entonces cuando te das cuenta ya hemos estamos manejando ahí funciones y ya sabemos cuando trabajar con las funciones y mira y ya estamos trabajando con los datos que estamos tomando del excel que estamos tomando del excel con las funciones que estamos con las funciones